bienvenidos señores a la última ronda del torneo vgc 19 simulado afortunadamente logré llegar a la final y bueno otro entrenador ya conocido rode también lo logró va invicto gracias a la que me gano en la suisse 5 pero lo esperaba esperaba topamelo ya en la final así que pude llegar ambos pudimos llegar vamos a decidir ahora quién se va a llevar el campeonato el primer puesto de este torneo vgc 19 ok vamos 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 allá de una vez vamos a ver con qué viene rode yo estaré jugando con el motín no hice cambios la verdad me parece que el mío está como es así que viene la revancha pues ok me viene con el mismo team rematch así que vamos a comenzar así pues que hay problemas de conexión no 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 No, 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 no. 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 Ok, voy a comenzar con Necrozma y Salamance. Electric Surge, la primera habilidad que se activa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. siempre vi. Landru me intimida a ambos. Ok, creo que el Landru puede ser el Z como la ultima vez en Gresselia. Vamos a ver si no me hace un Ice Beam a Necrozma. Ok, está focusseando a Boom. Hubiese sido bueno que se quedara como Groudon normal. Si le haga un super efectivo en campo y recuperaría mucha vida. Aún si iba intimidado si puede bajarlo en un 30%. Oh man, tengo como 25. Ok. Lo normal sería hacer un Fire Punch o un Skill Swap. Vamos a hacer un doble cambio. Ok. No, creo que me haga un Principle. Ok. A ver si mismo va. Ice Beam. Sword Dance. Ok, creo que queda un turno del terreno. Bueno, ahora si viene el Skill Swap y tengo que sacar ventaja. Ah... No sé si irme directo por el... No sé si irme directo por el T-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. No sé si irme directo por el T-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Creo que igual se tiene que llevar a uno de los dos. Hubiese podido protegerlo. Ya tiene más 2 Ahora tiene más 1 el Graudan Si hubiese sido bueno usar el Buen golpe Buena Buena Nos canta de obra nuevamente Ok, el problema aquí sería que me va a hacer nuevamente Puede ser skill swap Tiene que fucusear un poco al Graudan Ok, mira que viene un Ice Beam No 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 Fuego aún Voy a focusearle un poco a él Oh, buen poder Creo que aún tiene más uno Ok Hemos perdido creo que la primera ¿Qué tal? Ok No sé el cálculo de que me puedas hacer un Dazzling Gleam Con la E4 Me va a doler Ok Vamos a hacerle un poco de focus a Cresselia No sé si sea suficiente, esperamos con todo Será combat, no será combat, resistirá como la última vez, que hará en rojo, no sé Pero es la última, porque tiene que ganar el game 1 Con todo pues ¡Qué poquitín! ¡Thunder, Thundercut! ¡Eso! Buena Predic Aquí debe usar Oprotec No sé si un Ice Beam sea suficiente, no creo, ya que no tengo Stab Oye, no sé de dónde sacó ese poder Y se vino el Comeback Buena Buena Bueno, subo un leve Hyper Voice Ok, protect Hemos ganado la primera Excelente Comeback Ok, se me acaba el A lo mejor me venga con Con el Z Vamos a quitarlo un poquito Lo obligo a ir por Sí, por el Z o Airway No sé, que no me venga Lo obligo a ir sin Número 2 ¿Va a cuidarme algo de ese trick? A ver, a ver, a ver, a ver Podría igual, no sé si hacer unas oraciones con Coco El problema de Coco sería al meter el trick, ¿no? ¿Va a cuidarme algo de eso? A ver, vamos a comenzar con que comienzo esta vez Creo que me conviene igual Ya que Incinorar es que tiene dos tierras Incinorar no entra a menos que haya trick Coco entraría, sí No me arriesgo mucho por Coco, vamos a ver si... Vamos a jugarle algo diferente Un poco de variación nada más Podría ser nuevamente la sorpresa del Coco La de la batalla anterior Pero no sé, no encuentro un momento muy así Por encima del cual puede entrar Pero vamos, vamos, vamos ya Ok, Landrus El Airlock primero Bulu Ok, se me fry mal Hubiese sido bueno comenzar ahora sí Con Salamance Pero bueno Como dije que iba a ser una pequeña variación Ok, Campo de Hierba Y... Vámonos con... Puedo hacerme un Dragon Ascent Y un Zeta Ground Aunque... Puedo usar Protect O puedo irme directo a atacarlo Voy a irme directo a atacarlo Espero que me... Puede focusearme al Kyover O hace Dragon Lance Si no mal recuerdo era Sash El recuase Ok, Mega Shinka Delta Stream Hace inmuno a los Pokémon Voladores Ok Focus Ofensa Ok, Landrus Si hace Zeta no me va a debilitar Ya que hay tierra Perdón Con Campo de... Planta Y encima está Intimidado Y pensé en hacer Protect Debo seguir más mis... Presentimientos Pero a la vez también podía ser una mala jugada de... De... De crucer a Dragon... Dragon Dance Y creo que era peor si lo hacía Eso bebé Bueno, por lo menos le rompemos la Sash Hubiese sido bueno usar Origin Pulse Y donc Un�ivido 서류 Logistas Eastern Unite 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 Des X Unite 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 Podría cambiarme a Cresselia Si me cambia le hago un buen golpe Así que se arriesga Al que si voy a cambiar va a ser a A Kjover por Necrozma Ya que si me hace un Airquake Igual que ahora Necrozma bien de cero Ahora de Mega Evolucionar Mega Rayquaza y Mega Salaman tiene la misma velocidad base Así que es Speed Tie Vamos a ver quien ataca primero Yo, yo, eso Claro si es que era el Jolly Me debe hacer Rock Slide Si hubiese dejado a Kjover le hacía un Origin Pulse Aunque me arriesgaba que me andaran el Speed Tie o que me hiciera un Rock Slide Y se llevara a Kjover Kjover Ok, no, no Busca intimidarme Ok, nadie se recupera con el campo Imagino que viene un Un Protek Y 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 cambio a, perdón, Trick Room o cambio de Landorus a Grodon voy a focussear, o mejor dicho voy a hacer el Trick Room ok, no sé cuánto me quite, ok ouch, crítico ok, si me llega a tirar a Grodon, ok, Suicune, no entendí el Suicune ya esto me suena un poco a desbalance y enredado yo decía que si me tiras a Grodon, se activará primero tu campo y luego el mío ya que, por lo que veo es lento y hay Trick Room me imagino que me quieren focussear al Kayover, así que vamos a hacerle, vamos a hacerle un Protect un Photon Geyser oh, recuerdo que fue el Suicune, que aguanto no sé cómo oye, buena 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 Predic quiere quitarse a Necroz más encima ok eso le va a costar vamos a seguir atacando necesito llevar más Suicune, ya que el Crecel ya no tiene nada para Necroz más oh, y mi campo le estaba ayudando al Scal y mi campo hay que irte bueno es que va a costa bueno no bueno Oh, ya se me da el campo cuando tiro a Bullion Ok, vamos a hacerle un early, Yasuiku Y terminemos con Graciela, un Sound Steak Strike Mucha defensa Hacks, no hacks Freeze, no freeze Oye, doble freeze Eso, Bullion, con todo Bebé Venga pa'ca Creo que ya sería todo por la batalla Muy buenas batallas Pude lograr la venganza Y bueno, gracias a los que estuvieron de verdad desde el comienzo Lo que no, los invito a pasarse por todas las batallas que logré usar Y bueno, espero que hayan aprendido Al igual que yo Si es que llega a ser el futuro meta Ya tenemos una idea De lo que podría ser pues Critical hit al final Así que gracias nuevamente, comentenme que les pareció cada episodio Y bueno, si aprendieron Si de verdad estamos haciendo esto para que aprendan Aprendan Ya yo aprendo a la vez Así que muchas gracias nuevamente Y nos vemos en los próximos videos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!